qué tal mis homies bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer un vídeo especial sobre una de las hermanas mayores de la segunda moto que yo tuve la pulsar neón 150 y hoy día vamos a hablar sobre la pulsar neón 220 centímetros cúbicos del año 2022 particularmente me agrada mucho y cuando investigué mucho sobre esta moto me entró la duda de que tanta diferencia fuera de lo estético había en calidad con la que yo tenía anteriormente pues en este vídeo te vamos a detallar todo vamos a hablar como siempre en distintas especificaciones y al final voy a dar mi punto de vista si es que el precio vale la calidad o no así que quédate y vamos a ver para empezar vamos a hablar un poco sobre el motor y el tipo es de cuatro tiempos con tecnología de tsi sistema de encendido digital con doble bujía muy lo mismo que venía en la pulsar neón 150 la potencia máxima estamos hablando de 20,6 hp a 8500 revoluciones por minuto una bestialidad de verdad si quieres correr si le quieres sacar muy buena velocidad en la carretera pues esta moto si es que te lo dar no es una moto pistera pues motor 500 400 pero con la potencia que tiene vas a tener buenos resultados el torque máximo es de 18,5 newton metro a 6500 revoluciones por minuto me parece muy bien para la cilindrada y también para el tipo de moto que estamos hablando la cilindrada es exacta 220 centímetros cúbicos 220 centímetros cúbicos la verdad que esta moto se siente distinta distinta no si de repente nos ponemos a comparar entre la pulsar neón 150 entre la pulsar neón 180 pues esta moto se las lleva de encuentro lo que no me agrada lo que no me agrada esta moto es que cuenta con una caja de cinco velocidades ya creo que para ser una moto 220 pues debería tener un cambio más debería tener un cambio más porque siempre te va a faltar te va a faltar en carretera los moteros que ya conocen que ya saben que ya han viajado no me podrán desmentir y dirán que en carretera siempre te falta un cambio más a pesar de que tengas una sexta no pero sería bueno que vayas en realidad en esta pulsar incorporar un cambio más sería algo mejor para la serie de moto en cuanto a freno podemos encontrar en la parte delantera un freno de disco no de 260 milímetros y en la parte trasera también otro freno de disco de 230 milímetros en realidad podemos decir que pulsar bueno nunca decepcionado en cuanto a frenos por ejemplo yo puedo dar fe de que en la pulsar 150 neón el freno del disco que estaba delante era muy pero muy bueno era un más o menos un 9 de 10 era muy bueno y el freno de tambor también respondía ante cualquier situación pero ya que tenemos freno de disco en la parte trasera pues es algo mejor mejor es un gran aporte para las personas que quieran tener esta moto ya que también es una moto que tiene más potencia tiene más torque y obviamente le vas a sacar de repente quiere sacarle más más top speed y ante cualquier eventualidad que ocurra pues los frenos te van a ayudar demasiado otro punto que en el que no estoy de acuerdo sobre esta moto es que es una moto carburada y obviamente al ser una moto 220 centímetros jubicos pues si es que te va a consumir si es que te va a consumir si hablamos respecto a lo que son la amortiguación ya nos tienen acostumbrados a este tipo de amortiguación en la parte delantera horquillas telescópicas en la parte trasera doble amortiguador de la marca nitrox muy buenos amortiguadores laterales estos hipórofes que son muy buenos los amortiguadores y si podemos decir algo más sobre la amortiguación podemos decir que la parte delantera y la parte trasera cumple sus trabajos cumple lo que se necesita al 100% me parece que si está pero más adelante vamos a ver el precio así que ya ustedes podrán comparar si de verdad vale la pena o no vale la pena en cuanto a las llantas la delantera es 90 90 17 y la trasera 120 80 17 me gusta que sea más ancha la llanta los aros son ambos son de aleación y vienen sin cámara ese es otro punto a favor que me encanta esta moto vienen sin cámara la el despeje del suelo al motor es 16,5 centímetros también es un punto a favor que me gusta que las motos no rocen en realidad la parte de los baches o los o los rompemuelles ya hablamos sobre el combustible esta moto está recomendada para utilizar un combustible de 95 octanajes pero con 90 te va a ir muy bien el tanque de combustible cuenta con una capacidad de 15 litros si nos ves desde otro país y de 39 o casi cuatro galones es un tanque muy amplio así que con 50 soles no lo vas a llenar en el perú se va a llenar con más casi cuatro galones es bastante así que la autonomía también te va a botar un poco más vas a poder hacer rutas largas y también tienes que poner a pesar que es una moto carburada y en 220 centímetros cúbicos así que económica en combustible no va a ser esta moto la autonomía de esta moto es casi 600 kilómetros con tanque lleno así que si quieres dar una ruta muy larga lo vas a lograr hacer sin tener que estar parando en el grifo constantemente el rendimiento por galón de esta moto es de casi 150 kilómetros está dentro de 145 y 150 kilómetros por cada galón así que económica a mi punto de vista no es tan económica esta moto y algo más que les puedo decir es que estos valores son referenciales igual si si le ha sacado más déjalos en los comentarios y nos ayudará demasiado y el precio de esta moto es aproximadamente 10 mil 500 nuevos soles 10 mil 500 nuevos soles su top speed es de 143 kilómetros por hora 143 kilómetros por hora y al finalizar podría decir si la compra o no creo que estaría para pensarlo tiene muy buenas cosas como que también hay cosas que no me agradan que las veo como obsoletas así que ya saben mi homies si les gusta el vídeo denle like suscríbanse y nos vemos conmigo conmigo conmigo